Los homicidas, violadores, asaltantes y secuestradores no tienen rostro porque están ocultos en la más descarada impunidad. Los depredadores no tienen rostro porque la ley es demasiado complaciente con ellos. No tienen rostro los sicarios y distribuidores de drogas porque no se les persigue con energía y decisión. ¡Ya basta! Esos sin rostro nos quieren poner de rodillas y no lo voy a permitir. Nosotros no debemos estar encerrados para cuidarnos. Son ellos los que van a estar tras las rejas porque tienen rostro, nombre y apellido. Nuestros hijos merecen paz, las mujeres seguridad y las familias tranquilidad. Los buenos damos la cara y Juárez ya no será rehén de la delincuencia. La inseguridad no se combate con ocurrencias ni con abrazos. Quiero que le digamos a nuestras familias que el 6 de junio del 2021 decidimos enfrentar con estrategia, coraje y decisión a los delincuentes. Tengo la fuerza y la experiencia. Y este 6 de junio juntos vamos a recuperar y a defender el Estado de Chihuahua. Vota por Maru Campos. Gobernadora. Coalición nos une Chihuahua. Vota a PAN.